...y al lado del italiano. Yo del judici voldría que... voldría que ellos fes justicia. Justicia porque van pasar unas cosas terribles y que han hecho patir a mucha gente. Y me gustaría pensar que ese judicio servirá para que se haga justicia, porque las personas que tan alegramente pensaban que hacer mal a los otros era un deur para ellos, que se n'adonin que hicieron mucho mal. O sigui, el seu projecte és un projecte de mort, de matar, que no... o sigui, els seus ideals passen per sobre de la vida, de la vida dels altres i de la vida pròpia. I el vídeo d'avui, jo, la veritat, l'he vist i no m'afectava, així com volguem dir, com, ai, jo, ostres, no vull veure-ho més. No, no, era com una mica de reafirmament i de dir, veu, és que clar, és que el seu projecte és que estava aquí i volia anar a fer tant mal com pogués ser. Bueno, claro que condenaran a estas personas al máximo posible de la justicia española, con la máxima condena posible. No logro llevar una vida normal desde que ocurrió los atentados, porque lo que vi me impactó tanto y me dejó tan en shock y tan mal. Gracias. 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 Gracias.